La batalla de Lepanto y que el marqués de Molins, entonces Mariano Roca de Togores, que era entonces el ministro de Marina, destinó y asignó a este museo. La escena del cuadro se divide en dos partes. La primera parte, según se mira a la izquierda, es la visión del propio Papa rezando en su oratorio frente al altar, frente al Cristo crucificado, en una actitud de vigilia que gira la cabeza, movido por la mano de un ángel que aparece en la parte superior para observar la segunda escena que aparece a la espalda, que es la propia batalla de Lepanto. Tras el Papa aparece también una procesión, la procesión del Rosario, en el que aparecen los monjes domínicos realizando también estos rezos a la Virgen. La segunda escena es la que tenemos a la derecha y es una escena que narra el combate de Lepanto en el que se representan las naves que se enfrentaron, las galeras de la Santa Liga, compuesta por la monarquía española, los estados pontificios, la República de Venecia, la República de Génova, el Ducado de Saboya, el Gran Ducado de Toscana y la Orden de Malta, contra el Imperio Otomano. Se aprecia, en primer término, la Galera Almiranta, con un personaje ataviado con faja de general que representa a Juan de Austria y, detrás de él, un fraile de la Orden de los Predicadores, es decir, de los Dominicos. En cada Galera de la Santa Liga aparecen imágenes de la Virgen del Rosario y banderas con la Cruz de San Andrés, de Malta y gallardetes, de nuevo, con la representación de la Virgen. La Galera Almiranta enviste a la Galera del Sultán, Alí Bayá. Toda la representación aparece coronada, de nuevo, con la Virgen del Rosario en el centro. En la disposición táctica de las flotas se aprecia claramente una influencia también de la obra de lo que estaba ocurriendo en el Escorial, de todo el desarrollo del programa iconográfico del Escorial. Algunos escritores, como el padre Luis de Coloma, jesuita, cuentan cómo el pontífice, mientras oraba, recibió la iluminación de uno de los versículos del Evangelio de ese día, en el que se dice hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Y esto es lo que hizo al Papa designar a Juan de Austria, pese a su juventud, para ser el comandante de la flota. Y finalmente obtuvo la victoria.